Yo estoy sometido a Dios y quiero orar por otros y Dios me da palabra profética, pero ¿debo esperar que el pastor me envíe para orar por las personas? Eso me dicen en la iglesia. ¿Qué opina don Armando? Bueno, una cosa importante también que hay que hacer, ¿verdad? Es que cuando decimos orar proféticamente, ¿qué estamos queriendo decir? Dice en 1 Corintios 14, 3 que el que profetiza es el que está hablando o el que está orando, también se podría decir para consolar, edificar o fortalecer la iglesia o a las personas cristianas. Entonces, cuando estamos orando proféticamente no significa que vamos a, o estamos involucrando, inmiscuyendo que va a suceder algo en el futuro, porque pues la Biblia ya está completa. Entonces, tenemos que entender algo, somos guiados por el Espíritu Santo individualmente, todos los cristianos. Entonces, si tu pastor te dice, ora por esto, ora por aquello, bueno, está muy bien, ¿verdad? Porque hay muchas peticiones que tenemos que guardar en nuestra lista que todos tenemos que tener de oración todos los días para orar por diferentes personas y necesidades de nuestra iglesia, principalmente nuestros pastores, que son los que más necesitamos de oración, con nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Entonces, cuando oramos, ¿verdad? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo porque la oración es guiada por el Espíritu Santo 100%. Si no es guiada por el Espíritu Santo es porque no tenemos comunión con el Espíritu Santo y podemos orar en la carne también.